y llegamos a las acciones ahora del séptimo round y ahora a escuchar la invicta maurin chea dicen los comentaristas americanos la agarró sin balance aquí en la mal partida dicen en el primer round está muy efectiva mal partida dicen los comentaristas ese jab largo la tiene loca muy interesante situación cuando shea entra en el día me recuerda a mike tyson en el día cuando ella puede usar ese movimiento de cabeza para entrar ella es muy efectiva pero la mal partida puede usar ese jab para mantenerla en el exterior al partido aumenta que trata que hicieron el récord de quina el récord de la campeona que te invita la mantiene a distancia comentan con el jab por más que se quiere meter esa derecha esa combinación de mal partida otra vez entra a la derecha otra vez saca a la derecha fíjese ya la está sacudiendo quina la campeona hay un golpe de más de quina pide disculpas ladrillos y texas rex ahora procesados con gas natural 70 años con la más alta calidad en el mercado nos quedan cuatro saltos le dicen en su esquina y solo quedan tres están un poco perdidos porque la pelea de esas mujeres solo tres solo a diez rounds pelean o sea faltan tres son dos minutos de pelea por uno de cáncer que gracioso traduce del inglés al inglés el comentarista vamos a hablar en inglés el entrenador de Mauricio y entramos al que me equivoqué soy yo entramos al séptimo salto pensé que era el octavo no estaba tan perdida la esquina y buena a la derecha de quina definitivamente ya está en las tarjetas quina arriba sí que está dictando la pelea dicen que está acostumbrada a ganar en este ring siempre ha peleado en este coliseo pero hablan del gimnasio donde pelea quina entrena en california con la derecha y izquierda que le dan en el rostro a Mauricio que la mantiene muy bien a distancia como es el jefe de izquierda no la deja acercarse Kirna a la campeona 10 segundos 10 segundos y se acaba el séptimo round sigue golpeando Kirna gana otro round y ahora si nos faltan tres rounds los últimos tres rounds dicen los comentaristas está dominando Mauricio aunque tiene un poco hinchado ahí el ojo izquierdo ahí donde la están curando está haciendo un hematoma ah 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 entramos al último tercio del combate octavo round águino ah nuevamente el jab de china dominando muy bien lo coloca y esos son puntos que acumula Bien, doble derecha en el rostro de Mauricio. Otra vez derecha e izquierda, ya dominando totalmente la peruana a su rival, que no encuentra ni la distancia ni la forma de entrarle, ni de esquivar los golpes, esas combinaciones perfectas con el yap en izquierda y la derecha en gancho. Otra vez la derecha, y la izquierda, otra vez la derecha e izquierda, ya se le está deformando el rostro a la campeona, de tanto golpe que ha recibido. Nuevamente la derecha, totalmente dominado este round, nuevamente la derecha. Y termina otro round para el Perú. Bueno, nos vamos a una pausa y volvemos ya ya con el desenlace del combate.